Bueno, si se trata de temas de los que me gustan a mí, aquí viene uno. Este es un temazo de hace mucho tiempo, de Roberto Blades, de la Orquesta de la Inmensidad. No sé si él fue el compositor, pero sí el que la hizo, por supuesto, una canción de las de tantas que hicieron ellos. La Inmensidad con él la hizo muy popular. Inmensidad se escuchó mucho y yo sé que en toda Latinoamérica. El que no la conozca, escúchela, que está muy buena, es sabrosa, tiene un significado como de un poquito de despecho, pero está muy bien el tema, el tema es muy bueno. Espero que lo disfruten. ¿Cómo se bailaba esto en Caracas? Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por el rol fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, me despiertes sin mirarme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por ti no regreso contigo. Por ti no puedo jurar. Quiero que me dejes de buscar, porque puede molestarte a quien ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor estrene, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por ti no puedo jurar. Ya no regreso contigo. Que no, que no, que no, que no regreso más. Ya no regreso contigo. Mujer maldita y traicionera. Y eso contigo. Tú a mí me engañaste. Y eso no tiene perdón conmigo nunca lleva. Y eso contigo. Me causaste dolor y mucha tristeza. Y eso contigo. Al saber que tu amor no era sincero. Y eso contigo. Contigo, mujer. Y eso contigo. 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 No quiero que me llames ni que quiero ver la cara, buscaré otra mujer que me sepa amar, que me dé todo, todo su cariño, no aguanto más, prefiero un mundo de soledad, contigo mujer. No quiero que me llame, no aguanto más, prefiero un mundo de soledad, contigo mujer. No quiero que me llame, no aguanto más, prefiero un mundo de soledad, contigo mujer. No quiero que me llame, no aguanto más, prefiero un mundo de soledad, contigo mujer.